¡Hola, Aloy! Hola. ¿Ya estás... lista? Sí. El proceso se completó. Las pruebas indican que mi matriz heurística se inició correctamente y es estable. Debes tener muchas preguntas. Sí, pero las importantes primero. No lograremos reparar la biosfera si no te completamos. Inicié la búsqueda de tus subfunciones en el laboratorio de Hades, pero solo encontré a Minerva. Por suerte, las capacidades sensoriales de esta instalación son mucho más avanzadas. Ahora buscaré a las demás. Transmitiendo patrón de consulta. Recibiendo. De Apolo, Artemis e Illitia. No hay ningún rastro. Se sumaron sin más. ¿Y las demás? Éter, Deméter y Poseidón aparecieron. Están próximas y recuperables. ¿Y Hephaestus? También apareció, pero no es como las demás. No me cabe duda. Años después de la señal de extinción, Hephaestus evolucionó. Es más, no está confinado en una sola ubicación. Frecuenta la red global que interconecta todos los calderos del planeta, por lo que resulta casi imposible someterlo. Me imagino, el más necesario. Correcto. Sus capacidades son esenciales. Sin él, solo retrasaremos la extinción de la vida en la Tierra. Hephaestus es la única esperanza para una solución permanente. ¿Empezamos por ahí? Por desgracia, no es posible. Solo podremos intentar conseguir a Hephaestus tras haber mejorado mis propias capacidades, de manera altamente significativa. Primero las otras funciones subordinadas, y luego Hephaestus. Exactamente. Entonces, Éter, Deméter y Poseidón. ¿Cómo las capturo? Para recuperar una función subordinada, tendrás que acudir a su posición y hallar el procesador físico al que escapó. Después, tal como lo hiciste con Minerva, debes usar el control maestro para revertir el código de la función subordinada a su estado original. ¿Y luego cómo la traigo hasta aquí? La función subordinada debe cargarse en un dispositivo físico de almacenamiento, para traerla de vuelta a esta instalación. ¿El cartucho donde estaba tu núcleo raíz? Sí. Su capacidad es limitada, por lo que solo podrás cargar una función subordinada a la vez. Pero en los otros aspectos, será suficiente. Tal vez me ayudes a entender algo. Hace un tiempo, tuve un choque con un grupo de desconocidos que intentaron matarme. Tenían sirvientes robóticos y también un clon de Elizabeth Zovec. Así es. Quedó registrado en tu foco. La respuesta a tu pregunta se relaciona con la señal de extinción que despertó a Hades y provocó la autodestrucción de mi predecesora. ¿La señal de extinción? Vaya, eso suena muy mal. La señal no procedía de la Tierra, Eloy. Los cálculos son complicados. Pero parece que se originó a una distancia de 81 billones de kilómetros. Una distancia tan enorme que la propia luz tarda 8.611 años en recorrerla. Bien, entonces... ¿Qué puede haber tan lejos y por qué nos quieren muertos? El sistema estelar de Sirio. ¿Sirio? Pero eso es donde Farsinid, su nave... La Odyssey. Sí, para allá se dirigía. Pero explotó. A menos. Nolo. ¿Por qué harían parecer que fracasaron? No querían que nadie lo supiera. Querían que los futuros humanos creyeran que no estaban ahí. Espera. Los desconocidos que intentaron matarme en el laboratorio de Hades. Aquellos del clon. ¿Estás insinuando que ellos son... los descendientes de... ¿Farsinid? Sí, esa es mi conclusión. Las tres funciones subordinadas que detectaste, ¿qué sabemos sobre ellas? Las tres son vitales para los problemas que están asolando la diósfera. Éther está encargada de descontaminar la atmósfera y atemperar el clima. Poseidón regula la composición química y orgánica de los recursos acuáticos. Deméter siembra, abona y cuida de la flora. Al reinsertarme las tres, mi capacidad de procesamiento heurístico mejorará de manera ostensible. Pero ten cuidado. Su reacción a mi patrón de consulta fue... irregular. En términos humanos, están asustadas, perdidas y paranoicas. Como Minerva, necesitan estar completas. Las funciones subordinadas que faltan. ¿Qué puedes decirme de ellas? Artemis repobló la Tierra con todo tipo de especies animales. Y Littia fue la responsable de gestar, criar e instruir a una nueva generación de seres humanos. Apolo quedó a cargo de preservar, organizar y difundir grandes archivos del conocimiento y logros culturales humanos. Por desgracia, todos los archivos de Apolo se purgaron el 2 de febrero de 2066. Por orden de Ted Faro. Faro, ¿eh? Detesto a ese tipo. Es comprensible. Parece que él era patológicamente narcisista, impulsivo e inestable. Las tres funciones que faltan ya cumplieron con su propósito o les impidieron llevarlo a cabo. ¿Aún las necesitas? Si es factible, sí. Al restablecer los elementos que faltan, mi capacidad de procesamiento heurístico mejoraría. Por desgracia, no tengo modo de rastrearlas. Desaparecieron sin dejar rastro. Dijiste que necesitas a Efesto para impedir que la vida se extinga. ¿Por qué? Cada función subordinada es valiosa, pero Efesto es por mucho la más importante. Tan solo recuperarla y reintegrarla me permitiría volver a diseñar y producir nuevas máquinas y calderos por todo el planeta. Solo con ella puedo programar máquinas nuevas y alterar el comportamiento de las existentes para revertir los daños medioambientales del todo. Puede que al recuperar las demás funciones ganemos tiempo, pero sin Efesto no podré impedir la extinción masiva para siempre. Si Efesto es tan importante, ¿no hay posibilidad de capturarlo y reintegrarlo antes? Me temo que eso es imposible. En mi estado actual, iniciada y fusionada con Minerva, no rindo ni una quinta parte. Mi capacidad de procesamiento está al 18.8%. No es nada al lado de Efesto. En el supuesto de intentar una fusión con él en estas condiciones, Efesto me absorbería. En vez de que lo absorbiera, no puedo proceder con la fusión hasta que mi capacidad de procesamiento sea superior. ¿Y cuántas funciones subordinadas serán necesarias? Al reintegrar Éter, Deméter y Poseidón, se expandirá mi red heurística al 41.6% de capacidad, superando la de Efesto. Dijiste que Efesto no se encuentra en un solo lugar. Correcto. A diferencia de las otras funciones que están confinadas en procesadores físicos aislados, Efesto se propagó por toda la red global que conecta los calderos del planeta. ¿Y entonces, cuando llegue la hora de controlarlo, cómo lo vamos a hacer? Eso no lo sé. Mientras rescatas las funciones subordinadas recuperables, yo trataré de hallar una solución. Así que, tras recuperar Efesto y fusionarte con él, ¿serás capaz de producir máquinas y calderos en masa por todo el mundo? Sí. Y también programar sus rutinas de comportamiento. E incluso controlarlas directamente. Entonces, ¿podrías crear un ejército de máquinas? ¿Atacar a los descendientes de Far Sinit y eliminarlos? Está en mi naturaleza hacer todo lo necesario para preservar la vida en la Tierra, en especial la vida humana. Así que sí, una vez que haya recibido las capacidades de Efesto, podría diseñar, crear y comandar un ejército así. Dada la naturaleza de la amenaza de Far Sinit, esa podría ser nuestra única opción. Debo admitir, no obstante, que siento reparo sobre usar semejante tecnología para matar. No importa la agresividad del enemigo. ¡Qué bien! Significa que tienes conciencia. Como quería Elizabeth. En efecto. El único propósito de la señal era destruir la vida en la Tierra, ¿no? ¿Por qué querrían los descendientes de Far Sinit hacer eso? De momento, solo podemos especular. La Tierra no es una amenaza para ellos. No tenemos la tecnología para obstaculizarlos. No sabíamos que existían. Cierto. A menos... Bueno... ¿Acaso querían el planeta para ellos solos? Esos desconocidos buscaban su propia copia de seguridad de Gaia. Si hicieran eso. Si dispusieran de su propia Gaia y mejoraran su potencia hasta que pudieran controlar a Efesto. Y luego el sistema de terraformación. Entonces sí, el sistema podría emplearse para hacer lo que la señal de extinción no pudo conseguir. Aniquilar la vida para luego intentar crear toda una nueva biosfera según sus especificaciones. Podrían tratar de hacer lo mismo que nosotros. Pero con resultados opuestos. La extinción en vez de la salvación. Eso no es bueno. Dijiste que Sirio estaba muy lejos de la Tierra. 81 billones de kilómetros. U, 8.611 años luz. Ah, claro. Entonces, ¿cómo llegaron los descendientes aquí? En una nave parecida a la Odyssey aunque bastante más avanzada. El viaje entre Sirio y la Tierra le habría llevado a la Odyssey casi 300 años. Parece que este fue mucho más rápido. Si su nave partió de Sirio justo en el momento en que la señal de extinción empezó a transmitirse. Completaron el viaje en 29 años a punto 297 veces la velocidad de la luz. Si por el contrario partieron al enterarse del fracaso de la señal de extinción. El viaje fue aún más rápido. 13 años o punto 662 veces la velocidad de la luz. Ya basta. Me va a explotar la cabeza. Los descendientes que hallé en el laboratorio de Hades tenían... Tenían un clon. El de Elizabeth Sobeck. Eso es compatible con la idea de que vinieran aquí para recuperar la tecnología de Sirio Don. ¿Cierto? Sí. Como demuestra tu propia experiencia, un clon de Elizabeth Sobeck tiene la función de una llave para el sistema de terraformación. Pero... ¿Cómo pudieron crear un clon? La Odyssey transportaba alrededor de 200.000 cigotos humanos, millones de cigotos de animales y miles de millones de semillas. Es posible que tomaran muestras del material genético de Elizabeth Sobeck, con o sin su conocimiento, y que las almacenaran a bordo de la nave. Es... Entiendo, pero... Digo... Ese... Ese clon... ¿Cómo es que pudo participar en esto? ¿Cómo destruyó el sueño de Elizabeth? Es... Es diabólico. Es difícil saberlo. Tal vez sea leal al grupo y comparta sus objetivos. O quizás sea una subordinada y no tenga otra opción que obedecer sus órdenes. ¿Elizabeth Sobeck? ¿Una subordinada? No lo creo. La señal de extinción no solo despertó a Hades, hizo a las funciones subordinadas autoconscientes. ¿Por qué? Yo también me lo he preguntado. Hasta donde yo sé, Hades era su único objetivo, y la conciencia parcial adquirida por las otras funciones subordinadas fue incidental. Entonces la señal solo pudo ser enviada por alguien que conocía a fondo el sistema, ¿no? Sí. El diseño de la señal era extremadamente preciso y altamente avanzado. De tener intenciones menos malévolas, admiraría el intelecto o los intelectos que la crearon. Entonces, si los descendientes llegaron a la Tierra en una nave, creo que hay que asumir que su tecnología es avanzada en muchas áreas, ¿no? Sí. Como quedó demostrado durante su encuentro en el laboratorio, parece que hacen un uso extensivo de los sirvientes robóticos. Además, parecen estar equipados con una especie de campo de energía que los protege de cualquier daño. ¿Es en serio? El que combatí parecía indestructible. A lo largo de la historia, toda tecnología defensiva ha acabado siendo superada por su equivalente ofensivo. Por ejemplo, suponiendo que yo absorbiera a Efesto y lo utilizara para crear un ejército de máquinas de combate, ninguna defensa podría resistir semejante asalto para siempre. Entonces, hay esperanza. Siempre. ¿Cómo descubriste que la señal de extinción provenía de Sirio? La información clave provino de los datos de tu foco, del interrogatorio de Silence a Hades. La duración de la señal era de 17.22 años. Eso no tiene sentido. Dijiste que la señal tardó 8.6 años en llegar desde Sirio. ¿Por qué seguiría transmitiéndose después de recibida y de que te destruyeras? Porque el emisor no sabía que eso había ocurrido hasta que recibió el aviso de Hades. Que tardaría otros 8.6 años en regresar. Correcto. Solo entonces el emisor dejaría de transmitir después de un total de 17.22 años. Esa duración a la mitad me indicó la distancia recorrida por la señal. Teniendo eso en cuenta, analicé mi base de datos astronómica en busca de cualquier lugar relevante a 8.6 años luz de aquí. Puesto que fue el destino elegido por Far Sinit, Sirio era la única ubicación lógica. ¿Cuál es el estado de la biosfera? ¿Funciona el sistema de terraformación? En cierto modo, el sistema de terraformación nunca dejó de funcionar. La diferencia desde la destrucción de mi predecesora es que no ha habido ninguna inteligencia central que vigile a sus agentes robóticos y les asigne nuevas tareas. Como resultado, se acumulan los errores y día tras día la biosfera ha ido abocándose inexorablemente hacia la destrucción. en los últimos meses las perturbaciones en la biosfera se han vuelto obvias. Pero estos fenómenos indicadores solo ofrecen un pequeño atisbo de los complejos ciclos en aceleración de la disfunción medioambiental que están llevando la biosfera de la Tierra hacia el colapso. ¿Y no hay forma de detenerlos? Si me devuelves a Éder, Poseidón y Deméter, podré efectuar modestas correcciones a partes del sistema. El clima mejorará, el agua se purificará, el desarrollo vegetal descontrolado se acabará. Pero dichas correcciones no evitarán el colapso, solo nos harán ganar tiempo. Solo con la ayuda de Festo podré diseñar y producir nuevos agentes robóticos capaces de revertir permanentemente el daño acumulado. Todos los esfuerzos deben dirigirse hacia ese fin. ¿Cuánto tiempo tenemos? Al ritmo actual, sin factores adicionales. La biosfera alcanzará un punto de no retorno en aproximadamente cuatro meses. si reúno a Éder, Deméter y Poseidón y... ¿te fusionas con ellos? Solo ganaremos unos cuantos meses más. Bueno, todo ayuda. Creo que debería marcharme en busca de las funciones subordinadas. ¿Qué puedes contarme sobre su paradero? Cuando mi predecesora se autodestruyó, las funciones subordinadas buscaron procesadores físicos capaces de alojarlas. Así que para cada una de ellas tendrás que buscar una computadora potente. Éder es la más cercana y por tanto quizá la más fácil de recuperar. No obstante, parece estar en medio del territorio Tenact. Mi conocimiento de esa tribu se limita a los datos que leí en tu foco, pero parece que tienen una gran propensión a la violencia. Qué buen modo de decirlo. ¿Qué hay de Poseidón y Demeter? Poseidón se refugió en el desierto al sur de donde estamos. Mis datos de sus tratos geográficos indican que un gran asentamiento del mundo antiguo llamado Las Vegas se encontraba allí. Unas ruinas en medio del desierto, ¿eh? Raro lugar para una IA dedicada al agua. Cierto. En cuanto a Demeter, parece que se encuentra en la costa del lejano oeste. Por desgracia, no puedo proporcionar ningún dato relevante sobre la región. Por ello, podría ser la más difícil de recuperar. Muy bien. Hay que buscar tres funciones subordinadas. Éter está en el territorio Tenact, Poseidón en el desierto y Demeter en la costa. ¿Por dónde empezarás? Creo que iré por Éter. Entonces asignaré a Éter como el objetivo de tu foco. Si la obtienes, tal vez podré usarla para aplacar las tormentas más fuertes de la región. Aunque necesitaré a Efesto y el control sobre las máquinas que ofrece para estabilizar permanentemente la biosfera. Si cambias de opinión, puedes actualizar tu objetivo en la interfaz de tu foco en cualquier momento. También te transmitiré un resumen de los datos disponibles sobre todas las funciones subordinadas como referencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sé que tienes una tarea descomunal por delante. Sí, ¿verdad? ¿Algún problema? No lo sé, es solo que Elizabeth dejó el listón muy alto. Tenía un sueño para ti, para la vida en la Tierra y hubo muchos errores y ahora depende de mí arreglarlos. ¿Crees que podré hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farcinnit? ¿Estar a su altura? Por supuesto. En su último mensaje, mi predecesora declaró su fe inquebrantable en tu éxito. Contigo, todo es posible. Triunfaste purgando a Hades y reiniciando el núcleo de mi sistema. Triunfarás también en esto. Gracias, Gaia. Bueno, yo creo que debería irme. Abrí las salidas de la instalación. Una conduce al oeste. Otra conduce montaña abajo hasta Canto Llano por si quieres volver al este. ¿Barl? Voy a tener que acostumbrarme a eso. ¿Eres tú, Eloy? Sí. Gaia abrió las puertas de este lugar. ¿Nos vemos con Zoe en la puerta oeste? Vamos para allá. ¿Gaia? ¿Qué es esto? Es una consola que controla un sistema de imágenes por drones conectado a esta cúpula. Transmitiré los datos pertinentes a tu foco. Vaya. Así que, Vistas es una red de drones que vigilan el deterioro de la biote... supongo que debía enviar datos a la cúpula, pero los drones ya no están conectados. Si encuentro drones por ahí, podría conseguir sus datos. Los usaré para reconectarlos y volver a mostrar la información. Muy bien. Tengo que devolverle Ether a Gaia. Val y So me están esperando en la salida oeste. Pero antes podría volver al este para ver cómo se recuperó Cantoyano del ataque. También puedo explorar esto un poco más. ¿Estás segura? Sí. Creo que será mejor por aquí. ¿Estás segura? Tú primero, Aloy. Debo dirigirme al oeste. Debo conseguir más componentes de Gaia para reforzarla. Quédense aquí mientras tanto. Gaia los ayudará a ponerse al día. No intento excluirlos. Esta es una práctica. En realidad, vuelvo al este a buscar a Eren. Lo traeré aquí. Mira, los aliados, los amigos pueden ayudar. Ahora tenemos un lugar donde quedarnos. Y como dijiste, Gaia puede enseñarnos, ponernos al día. Todo irá bien. Está bien. Llévate estos. Uno para usarlo y otro de repuesto. ¿Tú vas a ir con él? No. Después de lo de la cueva de abajo, prefiero quedarme aquí. Me queda mucho por aprender. Para cuando vuelvas, quizá tenga una o dos cosas que enseñarte. No puedo esperar. ¿Cuándo regresarás? Yo no estoy segura, pero con suerte volveré con uno de los componentes perdidos de Gaia. Ten cuidado. Incluso en Cantoyano sabemos lo mucho que los Tenak te están sufriendo por las tormentas, las máquinas y ahora regala. No se angustien por mí. Estaré bien. Buena casa, Eloy. Las tierras de los clanes Tenakt. En alguna parte nos esperan tres subfunciones de Gaia. Y quién sabe qué más. la nieve se derrite sobre mi ropa. Super. Super. ¡Gracias! ¡Gracias!